Estamos aquí consternados, pasamos de la ilusión a la pesadilla, y luego de la pesadilla pasamos a la pesadumbre. Sí, la pesadilla y la pesadumbre son primas hermanas, y pasa eso porque... Hola mis estimados, un nuevo capítulo gris ha sido escrito por la selección TICA al mando de Suárez y los incompetentes de la federación. El amo y señor de Centroamérica, la selección TICA, continúa perdiendo prestigio cayendo derrotada ante equipos muy inferiores. Esta vez tocó el turno con Guatemala, una selección sin ningún legionario de peso, que está como en el 150 del ranking FIFA, que nunca en albida ha clasificado a un mundial y que además tiene que andar buscando hasta debajo de las piedras en Estados Unidos cualquier jugador para nacionalizar. Hasta eso ha caído el gigante de la CONCACAF. Por supuesto las reacciones furiosas de la prensa TICA no se hicieron esperar, así que les traigo un compilado con las mejores reacciones. Acá se las dejo y nos vemos de nuevo al final del video para el comentario de cierre. Y cuando la gente dice que es que ustedes la prensa tienen la culpa, yo repito lo que les dije al principio. Es cierto, es cierto, pero sepan distinguir, sepan saber cuál prensa es la que anda tirando la alfombra roja a Luis Fernando Suárez por todo lado. ¿Y cuál es la que anda justificando cualquier cosa de la selección nacional? Por supuesto. ¿Y cuál es la que anda justificando cualquier circunstancia que hay alrededor de la Federación de Fútbol? Inclusive metidos ahí casi en política. Bueno, bueno, bueno. Pero allá cada quien. Allá cada quien. Allá cada quien. A lo que voy es que no se puede seguir defendiendo. Si no tenemos claridad de juego, idea para interpretar lo que se siente, lo que se puede ver en la cancha, entonces encontramos un solo responsable que es Luis Fernando Suárez. Se tiene que ir Luis Fernando Suárez. Yo no sé si lo va a aguantar el ritmo. Se tiene que ir. Yo creo que Luis Fernando Suárez se tiene que ir. Se tiene que ir. Si él no se va, Cristian, lo tienen que despedir. Bueno, para Andrés, resulta que gracias a la gestión de don Rodolfo Villalobos, hay un desembolso económico muy grande, muy, muy grande. ¿Qué me decís, Cristian, cuando Luis Fernando Suárez ayer dice que Costa Rica está para competir? Después del partido. Que ya, o sea, Costa Rica está lista para competir. Para competir, me imagino, en la Copa Oro. Sí, sí, para medirse a cualquier selección, para competir. Y las respuestas de ayer fueron terribles. Feliz viernes. ¿Cómo están? ¿Bien o como Luis Fernando Suárez? ¿Cómo los trata el día? ¿Bien o como Luis Fernando Suárez? ¿Cómo tratan su vida? ¿Bien o como Luis Fernando Suárez? ¿Cómo reaccionan cuando las cosas no suceden bien en su vida? ¿Bien o como Luis Fernando Suárez? Esa es la pregunta del viernes. Esa es la gran pregunta del viernes. Cuando ustedes, en su vida, las cosas no están del todo bien, ¿usted se queda sin hacer nada o hace algo? ¿O como Luis Fernando Suárez? ¿Se queda brazos cruzados? ¿Cómo trata usted su vida? Bueno, lamentablemente, seguimos perdiendo con Luis Fernando Suárez. Seguimos jugando mal con Luis Fernando Suárez. Seguimos cosechando récords negativos con Luis Fernando Suárez. Pero parece que todo está bien. Pero al final, el discurso es que si la Copa ahora empezara hoy, todo está bien. Y cuando hay algún punto de crítica es hacia afuera, señalando al jugador y no señalando las decisiones del banquillo. Que empezando por la colocación de los jugadores en posiciones diferentes a donde juegan en sus equipos, ya hay un primer gran detalle. Pero bueno, derrota contra Guatemala. Guatemala. Y ahora Guatemala la que nos gana como final. ¿Sabe qué posición tiene en el ranking Guatemala? Guatemala, 119. Esa es la posición en el ranking de Guatemala, 119. Y nosotros somos 32, creo, ¿no? Sí, andamos por ahí. Y ya, y ahora nos gana la 119 del ranking. Para hacerlo también en 120 minutos, después de que ayer, bueno, todos nos vamos a desahogar, yo creo. Después de que ayer sufrimos en la noche. Tienen derecho. Porque les gustó lo que viene. Tanto derecho. Pero, eh... Murillo, buenos días. Tuvimos ayer una lamentable participación. Derrota de la selección de Costa Rica frente a Guatemala en un partido amistoso. La selección 116 del mundo en el ranking FIFA. Venció a la número 39. No. La selección de Costa Rica que mostró muy poco en cancha. La apuesta, el experimento de Luis Fernando Suárez una vez más. Falla, y no falla en solo el desenvolvimiento de los 11 que están en el terreno de juego. Sino que también en el marcador. Con un 1 por 0. Que duele, duele ver la realidad. Y si no, yo sé, hoy estamos amarradísimos. También es frustrante saber que a Suárez no lo van a echar. Tiene un contrato importante ahí, amarrado, incluso por cuatro años. Para la eliminatoria siguiente. Seguramente, él no se va a ir tampoco. No se va a ir, no va a renunciar a ese contrato del cual estamos hablando. Por más ambiente feo que tenga en la selección de Costa Rica. Él dice que vamos por buen camino. Como ayer en la conferencia de prensa. Yo pensaría que la única decisión a partir del resultado de ayer es que ya no asuma el partido como una repartición de minutos o de chalecos para este contra Ecuador el próximo martes. Es que ya lo anunció, incluso ayer Pablo Alboin lo decía. Todos van a jugar, ya nos dijeron que todos van a tener la oportunidad de jugar. Parece una escuela de fútbol, ¿verdad? Y lamentablemente es una bandera a la que se está representando en la selección de Costa Rica. Y a mí no me gusta que se utilice de esa manera el equipo nacional para estar probando y probando y probando nada más para darle minutos a los futbolistas. Entonces yo creo que si algo tiene que pasar es que, bueno, Suárez eche marcha atrás y diga, no hombre, aquí hay que ir contra Ecuador. Jugar con todo y dejar de hacer el ridículo internacionalmente porque sí se ha visto muy lamentable el desempeño de la selección de Costa Rica en este año 2023. Voy a saludar a André Aguilar. Voy a ir de intensidad moderada y la voy a ir levantando conforme van presentándose aquí. André Aguilar, iniciamos con usted. ¿Qué tal? Es para años de experiencia, ¿no? También lo podría hacer así. Sí, mejor, para que vayamos en corte. Claro, por lo menos uno cinco. Él es mundialista, eso sí. André va para cincuenta años ya. Hay que destacar que Dalio Murillo es mundialista y ya ha cubierto Copas del Mundo, ¿verdad? Aunque tenga menos años en esto. No, la verdad es que ayer estábamos aquí, Rodolfo, estábamos en la transmisión del partido y con Harry McLean teníamos alguna expectativa de realmente que iba a mostrar Guatemala. Porque muchos decíamos, Guatemala. Guatemala tiene para hacer ver mal a la selección de Costa Rica. Pues sí, se vio un equipo dinámico con el Fernando Ten al frente, un equipo con ganas, con penetrado, con... Realmente con una disposición muy buena dentro de la cancha y todo lo contrario de la selección nacional, ¿verdad? Una selección que, pues por primera vez jugaba juntos, un equipo costarricense que no se mostró como tal, como le cuesta, no tenemos peso en ataque, seguimos insistiendo con Anthony Contreras. Llevamos los males del campeonato nacional a la selección de Costa Rica, como lo de Jeffrey Valverde que tiene que implementarlo en esa prisa por la izquierda. Trasladamos todo eso a la selección como si no hubiesen, como si no hubiesen, pues, otro tipo de jugadores para integrar la selección de Costa Rica. Así que yo creo, Daniel, que estamos... Sí, sí lo siento, una crisis. No podríamos descartar esa palabra. Una crisis por todo lo que está viviendo la selección nacional. Ya repasábamos que no gana, que no juega bien, que a nivel de sus 23 fue un ridículo. Panamá ahorita le gana 2 por 1 a Australia y sigue avanzando allá en Francia. Así que creo que lo de Luis Fernando Suárez, si no se le empieza a mover el piso ya, no hay cuándo. Si estaba tranquilo, si el propio técnico estaba tranquilo, si Rodolfo Ollalobos estaba tranquilo y en la federación estaban tranquilos, a partir de hoy me parece que tienen que ver las cosas de otra forma. Y contra Ecuador también nos podríamos llevar otra repasada de lo que estamos viviendo, Daniel, a nivel de selección nacional. Buenos días, André y Rodolfo, Carlos, a todos los oyentes y televidentes de 120 Minutos. El gusto enorme de saludarles. Por más años que pasen, uno a veces no entiende algunas cosas que se realizan en procesos de selecciones nacionales. Teníamos el baldazo de agua fría temprano con la selección menor sub-23, haciendo un papelón, quedando de número 12. Y después en la noche teníamos por lo menos la expectativa de que se hiciera no solo algo diferente, sino que al final se terminara sacando al menos un resultado positivo. Y cuando uno valora el resultado, que evidentemente es de derrota nuevamente para Costa Rica, porque ya ahora perdemos prácticamente contra todos, le ganamos a Uzbekistán, le ganamos a Japón con una guava prácticamente, y le ganamos a Martínica, a la poderosa Martínica, pero perdemos contra los rivales, contra los que vamos a luchar, la clasificatoria mundialista, y creo que los síntomas de preocupación rayan dentro del terreno de juego cuando vemos ocurrencias que nadie se explica, como en todo el torneo ha jugado Aarón Suárez, no como extremo, sino detrás del punta, y se lo ponen de extremo. Vemos a un Wilmer Asofeifa, que si bien no vuelven a traer a la selección nacional, refleja que no tiene el peso para poder agarrar el medio campo, sobre todo cuando no tenemos a un 5, y algunos posicionamientos que uno no termina de comprender a nivel de selección nacional, de por qué si en el torneo observamos algo, llega el técnico de la selección nacional y quiere hacer algo totalmente diferente. Y me quedo con la parte de Pablo Arboin, donde simplemente refleja, igual que Kendall Waston, que hablaban ayer en Deporte Repretel, que estábamos presentes en el estadio de Los Ángeles Galaxy, donde ellos dicen, es que el técnico está insistiendo en otra idea, pero eso lo venimos escuchando desde Liga de Naciones, y la idea no termina de rendir resultados. A mí me preocupa cuando se insiste en algo que no está funcionando, que queremos a la fuerza hacerlo, y dice lo de Fernando Suárez, que ayer terminó de hablar por ahí de las 11.20 de la noche, que lo escuchábamos, donde dice que el intento es porque nosotros lo pedimos. No, 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 señor, don Luis, nosotros no lo pedimos. A usted se le está exigiendo porque simplemente está ganando muchísimo dinero, tiene dos años, y el proceso no está caminando. Entonces, decía don Luis que hay que tener paciencia, que hay cosas que salieron malísimo ayer, pero creo que hay mucho, mucho todavía de margen de mejora para la selección de Costa Rica. Carlos Serrano, buenos días. Hola, buenos días. Abrazo para todos los oyentes en la radio de Costa Rica, 9 con 8. ¿Y qué momento para la selección nacional? Los caprichos ya nos están dando cada vez peores resultados por parte del técnico, y hablo de caprichos porque aquí lo venimos hablando desde hace muchos días que la selección se está presentando en distintos escenarios con distintas improvisaciones, le llamaría yo improvisaciones, que son caprichos del técnico y que definitivamente no le salen, definitivamente cuando sale a una conferencia a defender a un futbolista por el papel que tuvo en la Copa del Mundo, cuando en la Copa del Mundo, lo hemos dicho también, a pesar de ganar ese partido contra Japón, ya se quedó atrás, ya pasó, y además fue un mundial desastroso en dos partidos puntuales, y Keiser Fuller es el lateral derecho de la selección de Costa Rica. Aarón Suárez es el volante por izquierda de la selección de Costa Rica ayer, es el 10, es el creativo de la Liga Deportiva Alajuelense. Carlos Mora, André Aguilar, usted revisa, usted no, usted está pendiente siempre de la liga, ¿no? Usted siempre está... Ahí estamos dándole... Carlos Mora juega por izquierda o por derecha? Por derecha. Él figura por izquierda o por derecha. Por derecha, su mejor temporada. Al técnico se le ocurre utilizarlo por la izquierda, por la izquierda. Así lo que hace es confundir a todos. Tuve una jugada... Yo noto en la selección de Costa Rica demasiadas incongruencias con respecto a lo que son muchos jugadores en sus respectivos clubes, y la verdad nos merecemos lo que nos está pasando, nos merecemos los resultados que nos están llegando en los últimos partidos que hemos tenido. Y nos están poniendo en un lugar donde creernos potencia centroamericana o creernos los grandes de Centroamérica ya simple y sencillamente no nos va. Los guatemaltecos ayer en el estadio cantándonos el ole. Cantándonos el ole. Y no, pues que faltaba ya. Para estas alturas. Los panameños ganándonos aquí sin ningún tipo de inconveniente. Ya tendríamos o deberíamos tener un equipo armado. Es que da pena. Es que da pena. Andamos buscando jugadores, andamos buscando solucionar huecos, parches. Ayer cuando uno observa que evidentemente este programa se ve en todo Centroamérica y que están esperando qué decimos para intentar ir en contra, ayer cuando se burlaban de ustedes compañeros en varios canales de YouTube guatemaltecos diciendo que les íbamos a ganar, hoy imagínense cómo van a estar. Pero más allá de eso, de lo que decimos, porque evidentemente los centroamericanos pasan muy pendientes de lo que hacemos en Costa Rica. No, 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 espérese para terminar. No, 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 es que se está yendo a un tema que Costa Rica pierde porque Costa Rica es mala, no porque Guatemala es buenísima. Carlos, espérese un momento. Lo que quería decir es que nosotros al final terminamos siendo... No venga a defender, no venga a defender. Pero Carlos, póngale freno un toquecito, espérese a que termine. Lo que iba a decir yo es que la burla no termina siendo por lo que decimos o por lo que hacemos nosotros acá, sino que evidentemente es una selección que está cometiendo todos los errores. Entonces, cuando en Panamá se ríen, cuando en Honduras lo hacen, cuando ahora en Guatemala lo están haciendo posiblemente hoy, no es por culpa de nosotros, porque la exigencia está. Es porque la selección evidentemente está cometiendo errores gigantescos en la toma de decisiones. Y ayer lo volvimos a ver en cancha. Entonces, somos cómplices de una generación y una disposición de los jugadores y de dirección técnica de que no es la correcta. Entonces, al final tenemos que llegar hoy a evidenciar nuevamente lo que hemos venido evidenciando antes. A eso es lo que iba. Me escribió Daniel Campos y me pone, creo que no es justo echarle la culpa a los jugadores donde el técnico los manda a la guerra sin municiones. En actitud número uno, usted puede tener a un técnico malísimo, pésimo, tomando decisiones, pero yo creo que la actitud no se negocia. Y yo no he visto actitud de este equipo. La verdad, no los veo dando el 200% en cancha. Ayer veía a Fuller en un par de jugadas y lo dije en un comentario acá en la transmisión. ¿Has dicho una qué? Una. Una del fogón. Una del fogón. Ah, ok, ok. Amigos, amigas y amigos, estoy triste, estoy desencantado, estoy frustrado, estoy cabreado. Ok. Con Fernando Suárez, ya me tenía hasta el, ¿verdad? Hasta el copete. Hasta el copete. Y ahora más. O sea, cada partido de la CL, aquí nunca hemos sido Suárez Lover, nunca, jamás, nunca. Además fuimos de los primeros que dijimos, ¿cómo van a renovarle el contrato a este señor? Antes del mundial. Antes del mundial, si clasificamos, ¿cómo? Raspando. En el último minuto. Hasta el último minuto. Hasta el último minuto. Ese era el eslogan. Y de premio, de premio. Profe, venga, firme, firme aquí. Gánese esta platica, aquí cuatro años. Sí. Por lo menos me invita un tintico, eso sí. ¿Qué dice, profe, cómo estás? ¿Cómo está, don Mario? Yo, no, no. Claro mío, Mario. Bueno, no, pero dele usted, profe. No, 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 dele, dele. No, 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 no. No, no, es Kenneth primero. Kenneth, Kenneth, Kenneth. Es que quiero ver también si Kenneth va a tirar. No, no, ojo, yo empecé, no he terminado. Ah, ok. No, no, ni por la mitad. Ese es un, ese es un, ¿cómo le dicen? Un previo. Una intro, sí, un adelanto. Un adelanto. Una previa, una previa. Un poquito desordenado, pero bueno, ahí. Unos highlights. El desorden de las ideas de Suárez, espero que no se nos pegue. No, no, yo libre, yo libre, yo libre. Mario, cancelado. Eso está cancelado. Profesor Kenneth Barrantes. Buenas tardes, Mario. Ayúdenos técnicamente a entender qué está pasando con la sele. Bueno, primero que todo, buenas tardes a usted, a Johan, a todos los amigos y amigas que nos ven diariamente. Y de igual que usted, Mario, desconcertado. ¿Puedo decir una del fogón? Así, Johan, fuerte. Dale, dale, dale. Estoy ahuevado. Ay, profe. Yo digo así de eso también. Muy ahuevado, estoy ahuevado, así a lotico, así como a lotico. Muy ahuevado con Azele, muy ahuevado con el desempeño de algunos jugadores que demostraron ayer, Day, que no están para estar en la selección, que les alcanza para competir en el torneo nacional, pero que a nivel internacional todavía. Todavía quiero pensar, digo todavía, pero por lo que mostraron ayer, no están para el nivel internacional. Y Day, una falencia, o sea, varias falencias tácticas, y usted no ve respuesta desde la banca. Por ejemplo, en el sector izquierdo, agarraron a Valverde este pinto y Samayoa lo agarraban dos contra uno siempre. Por ahí viene el gol. Y nunca, nunca se corrigió la situación táctica. Por algún momento pensé que, bueno, que como Arbón había jugado lateral, podían cambiar a jugar línea de cuatro para poblar un poquito de medio campo y parar ese vendaval ofensivo que tenía la selección guatemalteca, que se los dije, hacía transiciones rápidas. Es un equipo que físicamente cambió muchísimo. Ya el biotipo de los guatemaltecos. Profe, vendaval no tanto. No, no, cada vez que agarraba la pelota, Guatemala, era una transición rápida, era un ataque constante, y siempre una característica importante, don Mario. Casi siempre Guatemala terminó las jugadas. Bueno, ayer justamente, un poco con ese enfoque, por cierto, me gustó muchísimo escuchar nuevamente a nuestro amigo El Cherif comentando junto a Erick Lonis, hace una muy buena dupla. Fue un lamento total, 90 minutos de lamento de ambos. Don Mario, y eso, vamos a ver, todos los comentarios de ayer en la transmisión, y a eso le sumo lo que dijo hoy Rolando Fonseca, no tanto en la crítica al Comité Ejecutivo y todo eso, porque ya todos estamos cansados de eso, ¿verdad? Eso es yo ver sobre mojado. Exactamente, ese mismo refrán iba a utilizar. Ya eso es yo ver sobre mojado, pero, don Mario. Como dijo alguien ahora en el programa, Leo de Leonel, decía, bueno, se generalizó, nos estamos acostumbrando a los fracasos. Nos estamos acostumbrando a perder. Pero hay una situación que hoy, entre Sandoval y Fonseca, tocaban en la mañana, y es que fuera de que la cantidad de jugadores que decíamos ayer, que andan por 120 jugadores que ya se han puesto la camiseta de la Selección Nacional en la era de Suárez. Una marca histórica. Eso fuera de ser algo positivo, don Mario, más bien... Es todo lo contrario. Indigna, hasta cierto punto, a gente que le costó muchísimo llegar a ser seleccionado. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces... Esa es la crítica que a medias hizo Heiner Segura. Bueno, y hoy es lo que dijo Rolando Fonseca. O sea, ¿cómo ahora llegar a Selección Nacional es tan fácil? ¿Verdad? O sea, de repente, profe, hasta esa relajación... ¿Va a aprobar a 200 el hombre? Es que ese es el problema, don Mario. Entonces, ¿cómo esa relajación, cómo eso? Dice, dice, dos, tres, cuatro partiditos buenos en el torneo local y ya sos seleccionable. ¿Verdad? Oye... Y, perdón, porque yo quería sumarle... No, no, ni siquiera eso, Johan. No, no, nada más. En las ocurrencias de ir a ver si funciona o no, va personalmente a invitar a Campos y a Christopher Núñez. Entonces, se los trae con alfombra roja, ¿verdad? Primera clase, para ver cómo funciona. Para ver cómo juegan, porque no los conoce. Sí, no. Bueno, perdón. Bueno, y un poco también, profe, que de hecho lo conversé aquí con varios amigos antes. Otra de las cosas que también nos llama poderosamente la atención y que de repente puede ser hasta un capricho del señor, que es bueno para los caprichos, es cómo si un jugador de repente se ve bien en una posición, en el torneo local, con la sele, lo mata en otra, lo expone en otra posición en la que no es, en la que está jugando. Aarón Suárez, por ejemplo. Bueno, yo creo que es el más marcado, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que usted dijo una palabra, Johan, que es, o sea, pesa mucho y es, ¿cómo fue que dijiste? Lo expone, lo expuso demasiado, porque nunca ha jugado por afuera. Es más, a nombre del fútbol propio, a nombre del fútbol, hay una más futbolista, más futbolera. Usted es la prensa. Lo quema, lo quema. ¿Tiene una culpa, Jorge? Lo quemó. Lo quemó. Claro. Lo quemó porque nunca ha jugado por afuera, o por lo menos yo no recuerdo haberlo jugado. Jorge, ¿cuál es el puesto natural de Jeffrey Valverde? ¿Cuál es? Jeffrey Valverde es extremo, derecho. ¿Extremo derecho o izquierdo? No, derecho, él es derecho. Lo que pasa es que ha jugado por izquierda por la necesidad de esa pista. ¿A qué juega la selección nacional? Incluso lo mencionaba Marvin Solano en la nota de Federico Calderón, porque al final no vemos una identidad plasmada de la selección nacional, no vemos ese modelo de juego. Él empezó, inició con línea de cuatro, pasó a línea de cinco, tras vemos la línea de cinco. Ha cambiado muchísimo también en cuanto a si es una selección que quiere jugar más con el balón dominado o qué quiere hacer. Sinceramente, se ve incluso hasta sin ideas jugadores en posiciones diferentes a las que estamos acostumbrados incluso a verlos en campeonato local. Entonces, yo creo que también se comienza a desgastar un poco el discurso de estamos en proceso, vamos a formar jugadores, que ya se han probado bastantes también, como decía Marvin Solano. Y además de eso, que siempre apelamos al sentimiento, hasta el último minuto. Y creo que eso también ya se comienza a desgastar porque si queremos, de verdad, un proceso tiene que existir una base atrás y no esperar a que estemos en competencia y que sí, vamos a enfrentar a un rival como más adelante, suponiéndonos un rival difícil y ahí sí, vamos a darlo todo, el equipo sea diferente, pero bueno, volvemos otra vez a lo mismo y a lo repetitivo que ya hemos visto anteriormente. Sí, yo creo que, a ver, estamos claros que ayer era un amistoso, ayer era un fogueo, ayer era un partido de preparación, partido para probar cosas, era un partido para ver. Lo que vimos ayer fue que Costa Rica sigue siendo triste, Costa Rica sigue dando pena, Costa Rica sigue siendo vergonzoso en sus papeles internacionalmente, que Costa Rica no sabe a qué juega, Costa Rica no tiene una idea de juego plasmada, han pasado y pasado y pasado jugadores y aquí nada cambia, sigue sin ideas la selección nacional de Costa Rica. Si estamos de cara a una Copa Oro, don Luis Fernando Suárez con la cara de ayer no puede decir que estamos listos para competir, porque seguimos dando pena, porque ya en Centroamérica no espantamos a nadie, no le damos miedo a nadie, por muchos años y esto con razones y con bases, fuimos el tercero de la CONCACAF por años, detrás de Estados Unidos y México y fuimos superiores en Centroamérica, eso está claro. Yo creo que eso no es aires de grandeza, ni es jugar de vivo ni nada. Por muchos años Costa Rica fue la tercera de Centroamérica, pero hoy no le damos miedo ni siquiera a una selección que está fuera del top 100 de la FIFA. Panamá ya nos ha pasado por encima, Honduras hace lo que quiere con nosotros. Si nos va así con Guatemala, ¿cómo nos va a ir con El Salvador? ¿Cómo nos va a ir con Panamá? ¿Cómo nos va a ir con los equipos que nos vamos a jugar la Copa del Mundo? Nuestras selecciones, incluso los goleadores, normalmente eran Calvo, Waston y aún así habían resultados diferentes, incluso cuando estuvo el proceso de Jorge Luis Pinto, que ahí sí no estaba Kendall, pero la selección, incluso con defensas, con jugadores de medio campo, se veía otra cosa completamente diferente, pese a no tener a esa figura goleador. Y yo creo que ya no se puede seguir perdiendo el prestigio que teníamos o que tenemos en el área. O sea, creo que un goleador no te va a solucionar falencias, por ejemplo, como las que vimos ayer o como las que hemos visto anteriormente en partidos, incluso hasta con Martínicas, que llega hasta ese límite, lo que estamos viendo con selección nacional y incluso yo creo que esto viene desde antes. O sea, esto ya tenemos dos partidos consecutivos de no ganar ante Guatemala. En ese caso, en el dos mil diecinueve incluso fue cuando estaba Matosas. Ya son varios técnicos que pasan varias situaciones y la selección aún no se encuentra. Y con un mismo técnico no hay una base. Bueno amigos, después de escuchar a los filósofos del fútbol queda más que claro que Suárez no puede seguir como entrenador de Costa Rica. El tema es la cláusula de rescisión que es muy elevada, pero ya fue demasiado, la selección no puede perder contra Guatemala y seguir como si nada. Nuestro nivel es tan bajo que hasta podríamos tener problemas para clasificar en el grupo de la Copa Oro. Pero en fin. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme su opinión en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima. Recuerda seguirme.